Hola, me llamo Leticia, tengo 37 años, soy enfermera y vivo en Madrid. Desde que era pequeña me ha gustado el cuidado a los demás y la ayuda a los demás. Cuidar con mayúsculas. España ha sufrido un proceso de modernización en estos años muy rápido. La incorporación de la mujer al trabajo de forma general creo que ha sido uno de los mayores cambios que hemos tenido. Lo más relevante ha sido la entrada en la Unión Europea. Eso nos ha permitido viajar libremente a otros países, aprender de otros países y darnos muchas oportunidades que antes no teníamos. Puedo hablar a nivel profesional y personal, ya que yo salí a trabajar al extranjero cuando acabé la carrera, de la consideración o lo bien considerados que nos tienen al cuerpo de enfermería en Europa. Somos un colectivo muy trabajador, con una gran vocación, pero sobre todo muy preparado. Para mí ser española es solidaridad. Significa pertenecer a una comunidad en la que te sientes ayudado, te sientes arropado. Creo que somos un país con una gran capacidad de superación. Somos un país alegre y somos un país trabajador. Me gusta la alegría que tenemos y me gusta el hacer frente a las adversidades de manera comunitaria.